...que todavía no se ven venir. Vamos a estar atentos. Vamos a comenzar con toda la información que tenemos hoy. Vamos a hablar de una campaña que se realizó que se llama Sonrisas Oncológicas BSP. Se llevaron a cabo cirugía reconstructiva justamente para pacientes con bajos recursos. Fuimos a hablar con Christian Scherer, que es el cirujano plástico, y también con Diego Avilés, un reconocido cirujano plástico de nuestra ciudad, que ya hace varios años que viene haciendo esta movida en nuestra ciudad. Bueno, Mariano, realizándose una vez más esta campaña de Sonrisas, contanos en qué consiste. Bueno, acá nos hemos convocado una vez más. En este hospital, la verdad que el personal siempre nos recibe con mucho cariño. Y bueno, esto se trata de una campaña solidaria. Ese es el fundamento para gente que no tiene los recursos económicos como para encarar este tipo de cirugías reconstructivas, que son de un costo muy elevado. Y bueno, nosotros nos convoca... Ya es la primera después de la pandemia. Bueno, una interrupción un poquito larga. La cuestión es que en esta oportunidad nos hemos reunido acá para hacer cirugías oncológicas, que ya estaban programadas, acá hay un servicio muy bueno de dermatología, y las doctoras dermatólogas han ido reclutando casos que, bueno, los exceden sus tratamientos quirúrgicos, y bueno, para dar solución y respuesta a estos casos. ¿Cuántos casos son los que estuvieron hoy? Y son 17 los anotados. Hasta ahora ya venimos operando 4 casos aproximadamente. Nos queda todavía unos 4 casos más hasta el mediodía. Hemos arrancado con los casos más largos que requieren anestesia general. Ya después te va a comentar el doctor Martin, que es el anestesiólogo, que nos acompaña hoy. Bueno, en este caso hemos operado a un niño de 8 años, también hemos operado a una señora con un problema ocular. ¿Exitosas las operaciones? Absolutamente exitosas, la verdad que resultó muy satisfactorios, más de lo que pensábamos. Así que bueno, seguimos en esta campaña. Bueno, Martín, en este caso el hospital también, ¿no? Colaborando en esta campaña. Sí, es un gusto recibirlos acá los colegas en este día y para estos fines. Así que bueno, todo el equipo del hospital, las compañeras, las instrumentadoras, las circulantes. Siempre estamos muy contentos y muy contentos siempre por recibirlos a ellos en este acto tan solidario. Y brindar este servicio, ¿no? A la comunidad. Sí, correcto, correcto, correcto. Siempre es muy agradable para nosotros recibirlos. Y por suerte hasta ahora todo muy bien y va a seguir así seguramente. Bueno, Diego, una vez más, una campaña más con todo el equipo de cirujanos que se suman. Realmente es una jornada que nosotros la tomamos como una distensión en la actividad diaria nuestra. Lo hacemos en forma totalmente gratuita. Participamos a través de la Sociedad de Cirugía Plástica de Córdoba, SOSIPEC, y todos los colegas médicos especialistas que se convocan acá para resolver casos que, por supuesto, que no son fáciles, primero requieren de experiencia y técnica. Y, bueno, por supuesto, siempre nos convoca el Club de Leones Centenario de aquí de Carlos Paz. Y nosotros somos una pata más de este tipo de actividad. Así como está la pata del hospital, está la pata de las sociedades de cirugía plástica y el servicio de dermatología en este caso. Que, bueno, son casos que se habían retrasado por pandemia. Hay montones de cosas que no se hicieron. Y, bueno, lamentablemente ha aumentado mucho el caso de tumores de piel. Y hay técnicas en las cuales hay que hacer ya exéresis mucho más importantes que las que tendría que haber hecho en su primer momento. Yo siempre soy un agradecido de este hospital porque nos brinda desde la chica. Las chicas realmente se pasan. La gente que está en el hospital, en la parte quirófano, la directora, los servicios, porque acá todos los pacientes que han ingresado a la campaña han pasado por laboratorio, diagnóstico por imágenes, cardiología, y lo hacen todos fuera de un horario laboral. O sea, esto excede lo que uno viene a hacer en forma paga, ¿no? O sea, todos los que estamos en esta campaña lo hacemos de mil amores y con ganas de seguir. Así que si esto no se corta, tiene que permanecer en el tiempo. Ya Mariano Triay, que fue el que primero habló, fue el que me convocó a la primera jornada de Caritas Felices Neuquinas. Y, bueno, nosotros somos un desprendimiento de las cosas buenas que se hacen en Argentina. Bueno, felicitaciones para todos los cirujanos que han participado, y enfermeros, enfermeras, que han participado de esta movida, porque sin lugar a dudas es importante. Bueno, todos sabemos lo que es una cirugía, porque estas cirugías reconstructivas muchas veces, un montón de mutuales lo toman como cirugía estética. Y, bueno, no tiene nada que ver con, más allá de que mejoran, obviamente, el problema que has tenido, aquellos que han tenido accidentes, cáncer, labios leporinos, bueno, toda esa gente necesita. Y son muy caras, son muy caras. La verdad que felicitaciones al doctor Aviles y a toda su gente, porque ahí están haciendo una movida muy importante. Y ya creo que hace varios años, no quiero errarle cuántos años, pero son muchos lo que viene haciendo Diego con toda su gente aquí en Villa Carlos Paz. Bueno, la semana pasada hablábamos de, obviamente, del calor, de que venían las lluvias, y ya tenían que empezar las recomendaciones con el dengue, el zika, perdón, chikungunya, que son estas enfermedades que traen los mosquitos, que se reproducen en el agua. Atención, todos los señores decimos lo mismo, en aguas, en no en aguas.